¡Ah, hola! ¡Hola, chicos! En este video de hoy, vamos a estar haciendo parkour. Ok, sí, Ana. Vamos a ver, chicos. Ok, como hay calor, te pasa la agua. Así es cierto. Cuando estamos en cuarentena, ¿puede ser? En otro video vamos a grabar cómo no aburrirse en cuarentena. El aburrimiento es fatal. Ok. Chicos, miren. Así puede salir o no lo mata. Uy, se me cayó en los alfiles. Ok, vamos. Una, cuenta. Una, dos, tres. Eso va a matar, ya. Eso va a matar. Eso va a matar. Los rompe, ya valió. Los rompe. Va a costar 20 mil pesos. Va a pagar como 200. Lo siento. ¿Estás grabando esto? Sí. Si no te he grabado, ya me matas. Haz tres vueltas seguidas sin que te pares. ¿No te llevo? Una. Ah, ya hizo. Haz dos ahora. Dos. Dos. Te falta. No me cansé, yo me cansé. Te falta una, rápido. Si te apaga, ya valices otra. A ver, chica. Ya. 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 Sí, me la dio. Ya. No te muevas. Déjame cansé. Por favor. No me gusta hacer ejercicio. Bueno, chicos. Miren. Sí, este va a ser mi nuevo look. Me voy a vestir todo azul. Me encantan estos alífonos. Parezco más mellow. Like si parezco más mellow. Y suscríbanse. Denle la campanita. Comenten si les gustó o no les gustó. Y familiar, denle like. Suscríbanse. Toquen la campanita de suscripción. Ya lo dijiste. Ok. Escri... ¿Qué iba a decir? Escriban si les gustó o no les gustó. Adiós. ¡Yohan! ¡Yohan! ¡Dijiste que eso!